Este evento se encuentra con nosotros el Presidente Municipal de Zamora, Martín Zamoré Cárdenas. La Diputada Local, la Maestra Tere Mora Covarrubias. La Delegada Regional de Programas Federales, licenciada Angélica Morales. La Oficial Mayor, licenciada Berta Karina Dara Vega. La Regidora de Educación y Testividades, Adriana Suárez Carriero. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, César Iván Marín Jaides. El Director de Protección Civil y Bomberos Municipal, licenciado José Adán Nureña Barajas. También se encuentra presente el Coordinador Médico del Ayuntamiento, el Doctor Carlos Ávila Reyes. De la Asociación Animal Héroes, Aide Alvaro Sánchez. De Animal Naturalis, Beatriz Ortega Martínez. Del Grupo Operación Cuatro Patas, María del Refugio Juárez. Y al Representante de la Asociación de Médicos Veterinarios, J. Jesús Paz Trejo. Bueno, y para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la voz a la Delegada Regional de Programas Federales, licenciada Angélica Morales. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por ser hoy testigos de un compromiso realizado por la Administración Municipal, por la Diputación Local, para dar un espacio y un lugar para esos pequeñitos de cuatro patas que no se pueden defender por sí solos. Yo les agradezco mucho por su presencia para hoy tomar protesta al Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal. Que tengan muy buenos días. Gracias. Agradecemos las palabras a la Delegada Regional de Programas Federales, licenciada Angélica Morales. Y bueno, a continuación escuchamos las palabras por parte de la Diputada Local, la Maestra Tere Mora Covarrullas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y con ello, pues dar ese paso tan esperado por las chicas que representan a las diferentes asociaciones civiles en protección de los animales aquí en nuestra ciudad de Zamora, agradecerles sin duda alguna el cobijo, el respaldo y el apoyo total y absoluto de nuestro Presidente Municipal, el licenciado Martín Zamaguey, y con él todas las estructuras. A seguridad pública, o sea, la mayor, a protección civil con el compañero ureña, a la dirección de salud, a los residores, a la licenciada Angélica, que siempre ha estado en los momentos importantes en beneficio de todos, absolutamente de todos los temas que ayudan y tienen un claro propósito de bienestar para todos los que vivimos aquí. Y sin duda, agradecerle al compañero que representa a los veterinarios, Jesús Paz Trejo, quien tiene su espacio de Nava Castillo, que es más conocido así el espacio también, y darle la bienvenida a integrarse a este proyecto. Agradecerle a cada uno de los medios de comunicación por darse cita en este espacio y con ello que nos permitan transmitirle a la sociedad civil, a todas las personas interesadas en este proyecto, pues que estamos dando pasos firmes, que es una realidad, que aquello que se pensó hace tiempo de hacer un reglamento de protección a los animales, ahora gracias al presidente, gracias a los regidores del municipio de Zamora, esto es una realidad, que ya se ha publicado, pero que ahora tenemos que dar el paso siguiente, que es hacer operar ese reglamento, darle vida a ese reglamento, y que parte de lo que nos menciona y nos mandata ese reglamento, pues de formar el Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, que el día de hoy estamos citados en este recinto, para dar de manera oficial la toma de protesta a las personas que formarán e integrarán este Consejo, y que a partir de este día logren colocarse también un módulo donde toda la población pueda estar generando sus reportes de algún descuido de la población hacia los animales, de alguna violación al respeto de los animales, de algún abandono, de alguna acción que esté lastimando a cualquier animal. No solamente estamos pensando en los perros, en los gatos de Zamora, sino en cualquier animal que pudiera estar en peligro, que pudiera estar pasando por una mala situación, de no tener una sombra, de no tener alimento, de no tener agua, de no estar con las condiciones de limpieza apropiadas, sus vacunas, etc. Lo que nosotros pretendemos es darle esa cabal funcionalidad al reglamento y sin duda empezar a pulir ese reglamento, que siempre las cosas son perspectivas y que nos da un enorme gusto. Y en la popular quiero felicitar a cada una de las chicas aquí presentes, a IDEA, a Red y a Cundis, y a todas las jóvenes, los jóvenes, las chicas que están atrás en sus equipos integrados, que eso ha permitido que los animales de Zamora no estén 100% desamparados, sino que siempre han tenido una mano amiga con ustedes por años. Y que ahorita, gracias a la administración del presidente, a que una servidora tiene toda la intención de poder ayudar y que logramos empatar esos objetivos con ustedes, pues esto el día de hoy va avanzando de manera positiva. Y a mí me da mucho gusto que el día de hoy, por primera ocasión, estemos pensando ya de manera seria, de manera oficial, de manera objetiva, en cómo empezar a crear estos espacios, incluso de cara que será un centro de atención y rehabilitación animal, que próximamente al igual que los espacios de atención a niños en situación de calle de Zamora, que habrá un espacio igual para las personas de la calle que duermen, que no tienen un hogar, un espacio de manera temporal, y también pensando en esta misma sintonía, pues un espacio para la protección animal. Entonces, viendo estos tres frentes, el día de hoy damos paso a uno de ellos, que sin duda alguna podremos ver cristalizado en poco tiempo. Y te agradecemos, Presidente, por tu disposición, porque siempre has dicho sí a los proyectos en el emisión de Zamora. Muchas gracias. Agradezco a las señales de la ministra de Zamora, a la ministra de Zamora, a la ministra de Zamora de Guadalajara. Ahora damos la bienvenida al regidor de Salud y Ecología, el doctor Francisco Sevilla Romero. También agradecemos la presencia al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Francisco de Ciudad de América y su ciudad de Centro de Guadalajara. Y para continuar, escuchamos el mensaje por parte del presidente municipal de Zamora, Martín Zamagé Cárdenas. Bien, le damos antes el uso de la voz de Animal Héroes. Queremos escuchar las palabras de su representante, Ayer Alfaro Sánchez. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por todo su apoyo, por toda su ayuda. Estamos eternamente agradecidos con ustedes porque ha sido sin duda la administración que más nos ha ayudado, que más nos ha apoyado y que hemos tenido una cercanía muy bonita que hemos estado unidos para tratar de sacar este proyecto adelante. Y pues, de verdad, muchas gracias a ustedes, a ti, por esta oportunidad, porque para nosotros es muy importante, tenemos mucho tiempo tocando puertas. Y yo creo que hoy es un gran día, es el inicio de grandes cosas que se van a dar para los animales aquí en Zamora. y pues, muchas gracias a todos por su apoyo. Y yo les presento también la participación por parte de la organización Animal Naturalis de Beatriz Ortega Martínez. Hola, pues, muchas gracias a todos por estar presente en este compromiso que arrancamos, ¿verdad?, y que estamos muy contentos porque finalmente, pues, nosotros como organización queremos darle voz a los animales. Y esa voz quiero que hable para agradecer, señor presidente, diputada Teren, por ese apoyo que siempre hemos tenido y que finalmente ahora es una realidad el saber que los animales ya tienen justicia, que ya hay un reglamento que los apoya y que finalmente el maltrato, la tortura, el envenenamiento, la muerte de los animales, pues, ya va a tener una sanción. Para nosotros es muy, muy importante porque hemos trabajado, pues, muy duro para que esto ya sea una realidad y estamos felices y muy, de verdad, muy agradecidos a todos los regidores por apoyar esta causa que finalmente es una causa muy olvidada, pero que tenemos que ponernos a pensar que los animales nos necesitan. Son los más olvidados, los más maltratados, y creo que Zamora, hoy, decimos que tiene corazón. Corazón tiene Zamora. Y gracias. Muchas gracias. Y a continuación, también a la representante de Operación Cuatro Patas, la señora María del Refugio Juárez. Buen día, muchas gracias por estar aquí, por hacer este equipo tan importante y, aparte de lo que han hecho mis compañeras, de verdad que crean que estamos para trabajar. Este es el inicio de un gran proyecto que nos emociona mucho por ser algo que hemos pedido tanto tiempo y que lo hemos desalizado ahora. Muchísimas gracias y estamos para trabajar, estamos haciendo un gran equipo y es para beneficio de los animales y hay mucha gente en la sociedad de Zamora que está interesada en este tema y que sabemos que está muy contenta, igual que nosotros. Y a todos, muchas gracias. Vamos a trabajar, estamos nosotros para trabajar y para apoyar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Agradecemos su participación y también damos la bienvenida a la directora de Desarrollo Social, la maestra Juanita Cárdenas. Gracias. A continuación, escuchamos el mensaje por parte del presidente municipal de Zamora, Martín Zamaquei Cárdenas. Deseo agradecer la atención para que esta mañana estén aquí presentes en este importante evento las diferentes asociaciones animalistas, protectoras, protectoras, defensoras y bien corazón sensible en la protección de los animales. Al igual que la señora regidora, al igual que la señora regidora Diana Suárez, a la señora regidora Francisco Sevilla-Romeo, a quien les agradezco su presencia, su atención. A cada uno de los diferentes funcionarios de la administración municipal, a todos les agradezco su presencia valiosa, importante y determinante para que todas las acciones sean, en los hechos, una realidad. agradezco a los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos hacen también ese favor de estar aquí con nosotros. De manera especial, quiero agradecer y hacer un reconocimiento personal a una señora que admiramos mucho por su tarea, su desempeño, su entrega, su pasión al servicio de los más desprotegidos, al servicio del pueblo Zamorano y de toda la región de este distrito. Hoy, dignamente representando a uno de los presidentes que habrá de hacer historia y que en sus hechos, a diario, lo demuestra por sus acciones contundentes y sus políticas públicas de beneficio a todo el país. Hoy a quien representa aquí, en esta mesa, a Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de todos los mexicanos, Pasión Angélica, muchas gracias, señoras. Gracias, señoras. Hoy es un día especial, efectivamente, como lo han dicho las asociaciones. Es una lucha de años indiscutible, que a pesar de las adversidades, de los topes, de los tropiezos, de las insensibilidades de funcionarios, hoy creo que concluye una de las muchas etapas que al hablar de que gentes como ustedes y gran parte de la sociedad que tiene esa sensibilidad con esta toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Animal, se llega así a un objetivo, no a la meta. De hoy hacia adelante son otros retos, otras metas, otros objetivos para que de manera conjunta y equilibrada pueda hacer realidad ese sueño de contar en Zamora con un centro de protección animal. Por mi parte, en nombre del Ayuntamiento de Zamora, del Honorable Cabildo, y qué bueno que están aquí los regidores para que ellos también transmitan el agradecimiento al Cabildo por su disposición, su voluntad y el avanzar en la aprobación del reglamento respectivo por parte nuestra a ustedes, que de manera organizada están agrupando, representando a las diferentes asociaciones y a los miembros de la sociedad, que de manera desinteresada y de manera honoraria de quien protegen a quienes siendo seres vivos también sufren, lloran, se enferman, sienten el desprecio, tienen dolor igual y que lamentablemente mucho hace falta que hagamos como sociedad para tener esa sensibilidad de poder entender que es una mayor responsabilidad convivir, no sólo con el entorno ecológico, sino con nuestra propia naturaleza y los seres vivos que tenemos en el entorno. Hoy también, para Tere Mora, para los regidores que formaron parte de nuestra planilla, en su momento ella como candidata a diputada local, nosotros como candidato a presidente, la sema Angélica como parte de esa planilla, nos habíamos comprometido a varias cosas, aspectos sensibles a la sociedad. Uno, o primero, un albergue para las personas que tienen y se quedan a dormir en la calle. La federación nos ha dado ya como dato de un espacio en la colonia Giral Norte, en poco tiempo lo habremos de echar a andar. Dos, un albergue para niños de manera temporal, porque jurídicamente tenemos impedimentos, la ley no permite hasta que no adecuemos a algunas cosas y el DIC está tratando lo autorice, un albergue para niños. Ese espacio se está rehabilitando, se está arreglando, inicialmente era el propósito en este mes de septiembre, el Poderlo en marcha. Tres, un gran espacio de área verde, un espacio público, un jardín grande, un parque, si se quiere denominar, y hemos tomado la decisión que 13 hectáreas que pertenecen al municipio de Zamora lo destinemos a un gran o pequeño bosque. Eso también pretendemos si el TIC nos alcanza a echar a tarde en el transcurso de este mes, y si no, unos días, un poquito más. Y cuatro, el compromiso público que asumimos de tener un albergue para los animales. Este ayuntamiento que nosotros encabezamos, esta Diputación, que ha sido ofrecido, lo comprometido en su campaña, lo abrimos de la Diputación. Ni somos ni habladores, ni demagogos, ni falsos, ni hipócritas. Lo que esté en nuestras manos lo actuamos y lo hacemos. De manera que este primer paso con la toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Animal es, en principio, el concepto de análisis sobre las políticas públicas del municipio en la protección de los animales, en donde los diferentes funcionarios que formarán parte de él, la misma Diputada, las asociaciones, habremos de ser ejes rectores y vigilantes del cuidado de la protección de los animales. Con ello damos un paso importante. El proyecto de, eso lo llaman CARA, el Centro de Protección a los animales y Rehabilitación Animal, CARA. Cada día más CARA como la gasolina. Este, vamos a proyectarlo para que este año, este año podamos en el camino previa propuesta de la propuesta del regidor Sevilla, así le corresponde a él, de la propuesta para la aprobación del POA y asignación presupuestaria pueda ser aprobado en el camino de un recurso económico y sea construido en diferentes etapas este centro. De tal manera que Sevilla ahí tiene una tarea importante. En el caso de Adriana, el mismo reglamento lo dice, como regidora, esa autoridad vigilante del cumplimiento del reglamento y de la participación directa. Su participación al interior del caribe, evidentemente con el compromiso de los otros compañeros, es determinante para llevar esto adelante. En consecuencia es muy puntual. Hoy damos otro paso con la protoma y protesta del Consejo Municipal de Protección Animal. En octubre y noviembre estamos aprobando el POA, el programa operativo de obra pública y esperemos que ya vaya ahí una propuesta. Y el próximo año, con este recurso, estemos destinando recurso público directamente para el inicio de la construcción. No sin antes, lo digo con claridad, si las condiciones económicas no lo permiten, hoy tenemos toda la originaria del municipio arreglada, nos ha costado millones de pesos, valorizando que nos dejaron pura mugre y puros piedros mojosos. Por todas las tenemos rehabilitadas, tenemos camiones, tenemos gente que pudiéramos empezar con nuestras propias manos, con las manos de ustedes, con las manos de sus miembros, con la correlación de todos, empezar a recabar apoyos, participaciones, donaciones de material de cabiques, de pedazos de panilla. Ese tipo de obras cuando hay una participación de la comunidad es cuando uno le toma sabor y cariño a las cosas más todavía. De tal manera que yo espero que en las primeras sesiones que se tengan podamos comentar ese tipo de asuntos y llegar a algunos acuerdos para avanzar y no tenemos que esperar hasta el próximo año. De manera, amigos, que quiero pedirle a Tere, si nos hace el favor, le dé lectura a quienes conforme al reglamento fueron parte de este consejo y en consecuencia procedemos a tomar la protesta. Con gusto, presidente. Bueno, quienes estarán participando como integrantes de este Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal son los siguientes compañeros. Como presidente de este consejo, Martín Zamaguey Cárdenas. Como integrantes del mismo, el doctor Francisco Sevilla, César Marín, director de Seguridad Pública, José Ureña, director de Protección Civil, Aide Alfaro, Beatriz Ortega, María del Refugio de Refugio Juárez, quienes representan las diferentes asociaciones civiles de cuidado y protección animal aquí en Zamora, el veterinario Jesús Pastrejo, el doctor Carlos Ávila, de manera honoraria, la oficial mayor, Karina Lara, y como secretaria, su servidora Teremo. Muy bien. Yo deseo aprovechar su palabra y lo propongo para que así sea, que si bien el reglamento es muy puntual en el aspecto de quienes integran el Consejo, no es limitativo, nos deja plenamente la libertad para invitar a quienes se consideren que puedan aportar y tomar esfuerzos este proyecto. Si bien es cierto, no con calidad de voto, pero sí de participación con voz, yo quisiera invitar a Juanita Carles, que se integra este Consejo, aquí nos hace poder acompañarnos. Aprovecha que aquí está Sergio, el líder sindical, invitarte a ser que ponemos parte de este Consejo, evidentemente. Yo creo que es importantísimo como enlace, como puente, no sólo de comunicación, sino de gestión ante las instancias federales. Quisiera pedirle a la señora Angélica, nos haga el favor de ponernos parte de este Consejo, si ustedes así lo ponen a mí. Porque además debo decirles, en el caso de la señora Angélica, la señora Angélica tiene una lucha permanente por el medio ambiente, por la ecología y coincidencia y por la protección de los animales. Yo espero que no sea igual de polémico que nuestros amigos ecologistas, como un ejemplo, ya se lo había dicho. Ella tiene 15 o 20 años luchando ahí por la situación de la par diálisis del lugar de las vías y por ella y por la necesidad de contar con áreas y espacios verdes, con ese entusiasmo de Sevilla, se le asignaron cerca de 3 millones de pesos en el POA, una obra que ya deberíamos estar arreglando ahorita desde hace un mes y medio, dos meses. Y ese esfuerzo de ustedes no se ha visto en los hechos reflejados por la polémica tan difícil, porque cada ecologista es un mundo, ¿verdad? Pero aquí vamos a avanzar bien, aquí vamos a avanzar bien, finalmente su esfuerzo, su lucha, ahí está. Hay muchas cosas, vamos a invertirlo más en áreas verdes, lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Y acá una situación tan anhelada, lo peor que es de su medio en manos. Por lo consiguiente les pido que por favor nos pongamos el bien. En mi carácter de presidente municipal me dirijo a ustedes para hacer la protesta de ley. En este tenor les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, las leyes que de ambas emanen y los reglamentos y directrices de la autoridad municipal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que para la integración del Consejo Municipal de Protección Animal, por su representatividad, así forman parte y por la invitación respectiva que se les está confiriendo, mirando ante todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado de Michoacán, del municipio de Zamora y de su comunidad, respondan con voz fuerte, ¿protestan? Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande, enhorabuena. Zamora, juntos haremos historia. Muchas felicidades. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.